Una fundación privada que opera en el país, ante la falta de apoyo de las autoridades de gobierno, iniciará con el proceso de construcción de aulas y ambientes saludables para los estudiantes de la Escuela José Ramón Gramajo de San Pedro Zacatepec y San Marcos. Somos una área social, hemos venido ya apoyando más de 245 escuelas en todo el país, por lo cual nosotros queremos que esta Escuela de José Ramón Gramajo se sume a los programas de Fundación Tigo, con lo cual pues hoy venimos a ver la escuela y de una vez pues a sacar ya una evaluación para ya poderla apoyar y construirla lo antes posible. Nuestro programa es Escuelas ABC Digital, el cual es un programa que integra el apoyo de construcción y remozamiento de aulas, baños y cocina, así como la integración de tecnología. Y ya, docentes de este centro educativo señalaron que esperaban una respuesta positiva del Ministerio de Educación y del Consejo Municipal de San Pedro Zacatepec. Nosotros hemos estado tocando puertas desde el 2012, cuando fue el terremoto del 7 de noviembre, a entidades públicas y privadas para que nos ayudaran en la construcción de la Escuela José Ramón Gramajo. Las condiciones en las que se encuentran los estudiantes son antipedagógicas. Da mucho calor y quema y entra frío. El apoyo se logró debido al caso de pobreza de Jorge Pérez, estudiante de dicha escuela. La verdad es que sale a colación por Jorge, pero qué importante, yo creo que de algo debe servir para poder mejorar este servicio. En cuanto a Jorge, pues a las personas que pueden ayudarlo, hoy queremos indicarles que el día sábado falleció su papá también y prácticamente es un niño que lucha por su propia cuenta unido con su mamá. Esta fundación donó una mochila para 190 niños de este centro educativo. Reportan para 4 News, Eduardo Navarro y Erick Sifuentes. ¡Gracias!